Para ti, si, si Nadie como tu, para entregarse así Nadie como tu, para hacer el amor Y con amor, desde Miraflores, México Nadie como tu, para entregarse así Nadie como tu, para hacer el amor Nadie como tu, te apura fuego y piel Nadie como tu, con esa fuerza arrolladora Esa voz tan seductora, esas manos se acarician Por eso te pido a tu, amame, apriétame Póngame a vivir entre tus brazos Amame, quiéreme Que tengo el corazón de tus brazos Llévame, sálvame, tu eres de esperanza en mi agonía Tómame, abrázame Que quiero ser de ti toda la vida Amame, amame, amame Porque nadie como tu, para hacer el amor Nadie como tu, para entregarse así Nadie como tu, para hacer el amor Nadie como tu, te apura fuego y piel Nadie como tu, con esa fuerza arrolladora Y esa voz tan seductora, esas manos se acarician Por eso te pido a tu, amame, apriétame Póngame a vivir entre tus brazos Amame, quiéreme Que tengo el corazón de tus brazos Llévame, sálvame Tu eres de esperanza en mi agonía Tómame, abrázame Que quiero ser de ti toda la vida Amame Porque nadie como tu, para hacer el amor Código 57 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!